Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más faltas día, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando a menudo esperaba Cuando más te quería, se te cayó en la cara Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería, se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más faltas día, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería, se te fueron las ganas Tama, 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 tama ¡Gracias!